El dirigente de la Unión Campesina Indígena de la Zona Norte del Istmo, Ucisoni, Carlos Beas Torres, lamentó que con la política de presión que ejerce Petróleos Mexicanos, Pemex, en el Estado, el delegado de Protección Civil de la Zona Sur del Istmo de Tehuantepec, Jesús González Pérez, haya avalado un dictamen que desmiente daños a la flora y fauna en Paso Guayabo. Bueno, es una política recurrente, constante de Pemex, de no hacerse responsable de los daños ambientales. Y no solamente en este caso, sino en más de 25 siniestros ocurridos en los últimos cinco años, Pemex ha negado afectaciones de carácter ambiental cuando han sido principalmente dañadas fuentes de agua, ríos y arroyos en el Istmo de Tehuantepec, que Pemex no solamente no ha hecho responsable, sino que trata de invisibilizar, trata de ocultar la grave situación de daños ambientales que ha provocado en toda la cuenca alta del río Coatzacoalcos. Ríos como el Almoloya, el Sarabia, el Juniapa, el río Malatengo incluso, han sido afectados por dos constantes derrames de hidrocarburos. Indicó que por años la paraestatal ha contaminado los ríos de la región, y aunque admitió que no es responsable directo, ya que estos se deben a la ordeña de ductos, sí hay corresponsabilidad por no tener vigilancia en ellos. El año pasado tuvimos un fuerte derrame en el río Sarabia, también hubo derrame en arroyos de la zona de Tolosita y de Juno, graves daños a terrenos en la zona de Moguñé, Viejo, Boca del Monte y Tera Blanca, y Pemex se ha hecho omiso frente a esos daños ambientales. Aprovechando que la Profepa, a raíz de la reforma energética, dejó tender denuncias de este tipo. Aseguró que con la nueva reforma energética, Pemex ha ganado inmunidad, puesto que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ya no puede, aunque en su momento tampoco lo hizo, multar a Pemex por los derrames. Y ahora solo se puede hacer a través de la Agencia Federal de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, la cual solo es una agencia fantasma. Informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.